...al expresidente del Castellón por 165.000 euros. Antonio y José cobran el mínimo de pensión. Uno vive en el pueblo y otro en la ciudad. Comparamos los gastos y les damos consejos para sacar mayor partido a sus ingresos. Y además sabremos por qué este coche ha acabado en las escaleras de una calle de Teruel. No es el primer caso. Buenas tardes y bienvenidos a Sin ir más lejos. Comenzamos ya el repaso a la actualidad con Cristina Marín, Luis Ignacio Fernández, María Jesús Lorente y Carlos Fuertes. Bienvenidos. Bueno, que tenemos hoy muchas cosas. La primera noticia nos lleva a hablar de la pitonisa de Magallón que ya ha declarado. A las 10 de la mañana, Lucía Martín llegaba a los juzgados de Zaragoza junto a su padre para declarar ambos como testigos en la causa abierta contra José La Parra, expresidente del Club Deportivo Castellón. La pitonisa reconoce que La Parra le pagó 140.000 euros por asesoramiento en temas de negocios y 15.000 euros por un conjuro amoroso. Ella asegura que los trabajos no estaban terminados, pero La Parra, al ver que no funcionaba el hechizo, se presentó el magallón. Lucía Martín dice que el expresidente del Club Deportivo Castellón entró junto con cuatro personas en su casa y rebuscaron entre los cajones hasta que recuperó el dinero. Por eso le acusa de allanamiento de morada. Ella dice que estaba escondida debajo de un colchón y que llamó a la Guardia Civil, los cuales identificaron a los sospechosos y recuperaron la cantidad sustraída. Es la versión de la pitonisa, la que le ha contado a la jueza durante hora y media. Estamos muy afectados por todo lo ocurrido y creo en la justicia y que será justicia con esta clase de personas. Bueno, hoy ha declarado. Recordamos que hace unos días también estaba citada y que no se presenta. A mí la declaración me ha parecido increíble porque, claro, ella lo que más le ofende es que se haya puesto en duda su profesionalidad. No, porque, claro, o sea, es que el conjuro no había terminado, se había precipitado el de Castellón. Pero tiene razón el empresario, no cumplió ella con su parte. Pero si solo lo sabe si cumplió o no cumplió con su parte. Según el empresario, no, no cumplió con su parte. Y según ella lo que dice es que el otro se precipitó, que todavía no había terminado el tiempo de... Y la diferencia, ¿no? Los 140.000 euros por un asesoramiento técnico. Y luego los 15.000 por el conjuro. María Jesús, vamos a tener que reconducir nuestros negocios. Yo por eso digo... Esos presupuestos hace años yo que no los veía. Yo he quitado 40.000 euros, madre mía. Sí, sí. Aparte también es como una especie de película de Almodóvar. Yo creo que si el guión lo coge, porque el cerdo vietnamita Valentino. Valentino, Valentino. Es decir, tener un cerdo en casa, tener obsesión por los bolsos de marca que debe... Decenas y decenas de bolsos. Pantallas de plasma, todas las colecciones de las películas que tenía, de todas las telenovelas habidas y por haber. La mujer impecable. Tenía un cerdo en casa. Un cerdo vietnamita, al que le ha puesto de nombre Valentino. Llamado Valentino. Pero ¿cuál es el problema? No, pero es una historia que entre el allanamiento de morada que el hombre este que va con la policía... Pero ese es el problema, Cristina. Ese es el problema. Ese es el problema. Que este hombre de Castellón, que a lo mejor podía tener razón y que todo esto era una estafa. Se va a quedar con todo al aire. Porque ha entrado en una casa en la que no tenía permiso para entrar y ha robado dinero que, bueno, en principio no era suyo. Quedándonos, Carlos, con el tema folclórico a un lado, legalmente, olvidándonos de los 140.000 euros y demás, se va a quedar en eso, quizás en un allanamiento de morada. Pero iba con pistola falsa y tú... Muy posiblemente, vamos a ver asuntos que habrá que ver exactamente cómo se acaba tipificando. Sí que podría ser un allanamiento de morada. También se podría considerar, incluso si el objeto es entrar a coger dinero, tal cual, un robo con violencia. Claro, porque vamos a recordar, Carlos, que la declaración que ha hecho Lucía Martín, ella dice, se presentó con cuatro personas y se escondió, dice ella, debajo del colchón, con miedo, con temor, y avisó a la Guardia Civil. El tema es el siguiente, el tema es que por muy... Y pertenencia a grupo armado, ¿eh? Bueno, es que eso ya es la leche. Quiero decir una cosa, tú pagas a alguien, aunque sea por un objeto ridículo o estúpido, como pueda ser un conjuro o lo que sea, y tú entregas un dinero a alguien, y siempre y cuando no haya vicios del consentimiento, ese dinero está bien entregado. Es decir, yo te pago, puedo pagar a alguien porque me traiga la luna mañana a la puerta de mi casa, y si soy tan imbécil como para creerlo y el otro como para aceptarlo, pues, en fin, entre sujetos raros se venden las cosas. El tema es que cuando esta señora recibió el dinero, la titular del dinero era ella, y entonces el entrar violentamente por la fuerza en casa, desde luego que él que podía haber intentado en su caso, pues, mire, una estafa no. Ahí estafa no ayuda, porque es que nadie le va a engañar. Usted se cree de verdad cualquier persona razonable, porque eso es un criterio importante. Ella dice que como no había terminado, él pensó que no funcionaba. Pero es que no es que no haya terminado, es que si yo me puedo decirte que para mañana, para, no sé, para obtener el elixir de la eterna juventud, hay que beberse todo el agua del Ebro. Pues, ala, adelante, empezamos con un cáncer, Lolo, y ya está, y todo lo que del cuerpo decía. Es decir, quiero decir con todo esto que al final el derecho, lamentablemente, se ha tenido que inmiscuir en esto, que esto es una cuestión de, en fin, de un sujeto que no se encuentra, yo creo, de verdad, muy acertado para dar 100.000 euros o 160.000 euros por este tipo de cosas, y otra persona que aprovecha también, ciertamente, de las debilidades mentales. Pero a la que no le han dejado terminar el trabajo. A la que no le han dejado terminar el trabajo. Pero es que eso siempre pasa igual. Es que cuando yo llevo algún caso de este tipo de sujetos, pues, curanderos y tal y cual, al final tú les preguntas que cuál ha sido el error, y el error siempre es que el sujeto que recibe el tratamiento no lo ha hecho bien. A mí no hay cosa que me indigne más que me paguen 140.000 euros y que no me dejen terminar mi trabajo, de verdad. No te puedes ni imaginar. Más 120.000 es por ser empresa. Bueno, según ella, 140.000 por el tema de asesoramiento de negocios y 15.000 por el conjuro amoroso. Que no funciona un momentito porque la pitonista ha hecho más declaraciones y me gustaría que las escucháramos. Tensa por tener que recordarlo todo otra vez de nuevo. Estamos muy afectados. Yo estoy en tratamiento por lo ocurrido, porque fue muy serio. Pero, bien, por fin se ha hablado y espero que se haga justicia. Bueno, yo, de las notas de esta pitonisa, también dudo un poco. Porque en unas declaraciones que le he oído, dice que en el juicio le ha costado mucho recordar lo que ocurrió ese día. Además es que ha habido unas declaraciones, ¿eh? Bueno, pues eso le ha costado mucho recordarlo. Pero, ¿y qué te llama la atención? Pues una pitonisa se supone... Es como un vídeo. Es como un vídeo. Es como un vídeo. Pero el pasado lo tiene afectado como todo. Jesús, hay un vídeo por ahí por internet que es un adivino, que le están haciendo una entrevista. Y le dice el periodista, dice, oiga, ¿usted se adivinó? Y el otro le dice, sí. Y hace el periodista, placa, y le pega un cachetón al adivino que vende. ¿Has visto venir esta o no? Y dice, pues chicos, no sé si se lo adivinó, pero esta no la ha venido a venir. Eso me ha recordado igual. Esta mujer no solo tenía a este cliente. Es decir, que había muchos clientes detrás que confían en ella, es decir, entre comillas, porque lleva un tren de vida excepcional, va en viajes de primera, se coge unos aviones, hoteles de lujo, todo lo que había en la casa que era muy valioso. Es decir, que ahí detrás mucha gente que lee en este tipo de películas, no solo este hombre. Ella que vende muy bien el humo. Si es que hay que reconocer el mérito que tiene, vamos a ver. Esta señora tiene un mérito evidente, un mérito cuestionable pero evidente, que es el de vender humo. Lo vende de miedo, porque al fin y al cabo para que alguien suelte 160 millones, y se ve que no es una persona, en fin, que era un empresario. O sea, no tampoco era, es decir, que un empresario, probablemente algo afectado, insisto, pero al fin y al cabo un empresario. Esta señora vendía una serie, en fin, de películas, y hay gente que, no se os parece mentira, está deseando creer ese tipo de patrañas. Hay gente que está muy necesitada, gente que igual se agarra un clavo de algo. Pero Susana, tan desesperado de amor para 160.000 euros, esto ya esté la marinera. Cuando la persona está enferma, o cuando tiene un familiar enfermo, o cuando tiene un problema... Disculpo más a la persona, que cae, por ejemplo, en un tema de sujetos paranormales, estos que untan barro porque tienen una enfermedad grave o algo así, lo entiendo. Pero es que esto es una cosa tremenda. Y lo peor, bueno, lo anecdótico del asunto, es que como ha habido esa violencia en la entrada, y esa violencia en el acceso, y encima el sujeto, ya es cierto, ran ridículo, un cosainete con pistola falsa, al final que se va a cargar de verdad. El asunto va a ser el empresario, absolutamente, y ya vamos a ver qué pasa. Ahora, insisto también, yo creo que la agencia tributaria estará muy interesada en saber qué va a hacer con ese dinero. Es lo primero que pensé, pero vamos a ver. Sí, porque encima la amnistía no se puede acoger. Bueno, ha terminado el cerdo vietnamita. Bueno, pues vamos a dejar este asunto aquí, cualquier tipo de novedad que se produzca se la haremos llegar, y ahora les hablamos de otra investigación que se está llevando también en Aragón. De hecho, se está trabajando para intentar averiguar lo que sucedió en la persecución que hubo en Zaragoza el pasado viernes y que terminó con una persona muerta por el disparo de un policía. Según fuentes policiales, se actuó tal y como indica el protocolo para estos casos. Se realizaron todos los avisos posibles, con luces, sonidos y controles policiales. En el último, un policía nacional realizó tres disparos a las ruedas al ver que la furgoneta iba a enrollarle. Tras la investigación de la policía científica para analizar los disparos y recorridos de las balas, habrá que esperar a las conclusiones finales. El caso está bajo secreto de sumario. Cuando se abra finalmente, se sabrá qué es lo que realmente sucedió. Pues efectivamente, tú lo has dicho, lo último, lo más importante, está el asunto bajo secreto de sumario, con lo cual, todo lo que podamos saber hasta el momento son elementos que imaginamos, pero que al final acabaremos conociendo. Lo cierto es que a mí, cuando me he planteado comentar esta materia, hay una idea muy clara. Ahora, la policía, y hay que decirlo bien claro, con carácter general actúa bien. Actúa muy bien. Y en España actúa, además, de manera absolutamente democrática, con carácter inmensamente general. Es decir, los supuestos de extralimitación de la policía son nimios, son despreciables para todo el trabajo que desarrollan. Y, por supuesto, hay que decir una cosa bien clara, el uso del arma reglamentaria es algo que los policías llevan a cabo en estrictas ocasiones. Es decir, es mucho más fácil admitir, por decir algo, que en una manifestación alguien se lleve un mamporro mal debido que alguien se lleve un tiro en este tipo de situaciones. Es decir, cuando este hombre sacó la pistola, el policía, presumiblemente, y con una probabilidad altísima, le asistía a la razón. Y yo, vamos, apoyo todo lo que has dicho y lo repito, y hasta la saciedad, porque estamos entrando en un círculo con algunas cosas que están sucediendo en las últimas semanas con respecto a actuación de la policía, que es que ya dices, oye, ¿qué ponen un límite? Es que la policía está para lo que está y, además, actúa, como tú bien dices, en el 99,99% de los casos de una manera interchable y siguiendo los protocolos. Por supuesto que sí, pero hay veces, yo entiendo, yo, la policía, el tema de la pistola y las balas, no hay otros medios, no hay otros medios para detener a alguien. No, no, no. Estoy hablando... No, no. Pues mira, dardos que duerman a la persona. Dardos, sí, como un jabalí. A ver, que seas alérgico a lo que te mueren y te mueren el cerelón. Lo estoy absolutamente de acuerdo en lo que habéis dicho. Es decir, la policía y, sobre todo, en España, es de una delicadeza, de un protocolo y, encima, una formación y tal que pocas veces está en limita. Pero, de todas maneras, sacar una pistola... Y tiene que haber un hecho gravísimo detrás para que alguien dispare... 15 minutos, huyendo a cada velocidad por zona habitada donde existe un riesgo potencial para empezar a matar a cualquiera altísimo. Pero es que eso es el protocolo. Dices, mira, está sucediendo esto, en estas circunstancias hemos actuado de esta manera, de esta manera y de esta manera y no hay resultados. Pues es que hay que salir... Además, dispara las ruedas. Es decir, el policía no dispara al tío a la cabeza a sangre fría. Y fíjate lo que te digo, vamos a ver. El tema es que, en todo caso, dices, la actuación tiene que ser proporcional. Se ha dado aviso, luces, para... ¿Qué hacemos? Dejar huir a un sujeto que puede ser un asesino. Otra, peor aún, podemos también dejar que hiciera como hizo el solitario, que fue pararle a la policía y coger y matar a uno. Y luego hay un hecho muy importante, y aunque estamos dentro del secreto de sumario, pues va circulando por ahí, de si probablemente, dentro del protocolo de actuación de la policía y la Guardia Civil, cuando disparan, disparan siempre a las ruedas, o sea, a desviar el coche de la vía. Y probablemente, además, hay indicios que dicen que la furgoneta sí que se salió de la vía y tumbó, y que la mala suerte hizo que una de las balas no fuera a la altura de la rueda, sino un poco más arriba, y rebotara y entrara. Ahí estamos ya en un terreno de lo que se va a ver en el juicio es si esto es homicidio imprudente o suceso desafortunado. Eso es lo que es, obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio. Es que no es un juicio, pero María Jesús, es que no podemos dar... Es que no parece... Es fundamental. Ahora tiene que haber un juicio, efectivamente, tiene que haber un juicio, una instrucción, tiene que verse lo que pasó. Pero de verdad, es que estamos entrando en el límite de lo razonable. No podemos poner en duda constantemente a lo normal. O sea, que ya sé que esto no es normal. Digo lo normal, es la actuación de las fuerzas de seguridad. Que ahora probablemente, si no hubieran actuado así, estaríamos lamentando que hubiera habido un atropelló, un accidente, o hubiera muerto un huerto de químil o un huerto. Que llevamos un montón de días con el tema del perro y ya lo sabéis, lo hemos hablado hasta la asesoría. Que ya vale, chico. Que es que, oye, que si han actuado los policías así es porque había que actuar. Es que no podemos salir con la pancarta todos los días quejándonos de todo. Hay una investigación abierta y veremos qué es lo que sucede. Bueno, y también seguimos pendientes del juicio contra José Bretón, acusado de matar a sus dos hijos. Los policías que acudieron al parque donde dicen que se perdieron los niños, han asegurado que la actitud de Bretón era muy extraña. Todos los agentes han destacado la frialdad y tranquilidad del acusado, lo que les hizo sospechar de él. El jefe de la investigación ha asegurado que desde el primer momento estaba convencido de que los niños no estuvieron en el parque, que llegaron a la finca de las quemadillas y ya no salieron de allí. Dice, vaya la que estamos organizando, ¿no? Digo, hombre, es que la teoría tuya del parque creo que está desmontada. Y me dice, yo creo que le salió del alma, dice, es que esa parte yo no la controlaba. Es que esa parte yo no la controlaba, ha dicho el comisario. Es tremendo. A mí hay un tema en la declaración del excomisario, porque la defensa todo el rato ya ha ido a ganar la partida a través de que se ha roto la cadena de custodia de los huesos que aparecieron en las quemadillas. Claro, el hombre este, lo que sí, verdaderamente, vamos a ver, lo que sí se ha descubierto es que son huesos humanos y que con edades corresponde a la de los niños. O sea, que blanco y en botella, que se suele decir. Eso, blanco y en botella. Pero es que luego, además, sí que se ha descubierto que se les pone un acelerante para aumentar la temperatura de la hoguera. Y entonces eso es lo que hizo que además alguna de las pruebas se desintegrara. Porque fue a hacerlo. Siendo tan contente, es decir, no podemos adelantar acontecimientos, pero hay indicios clarísimos de una culpabilidad clara. Entonces, lógicamente, el abogado defensor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Intentar echar por tierra, como si dijéramos, los temas puntuales y técnicos. Cristina, que estamos con jurado popular. Que estamos con jurado popular. Pero bueno, de momento están alegando y en la defensa y en el contraataque. Entonces, lógicamente, va a ir a por ese tipo de matices técnicos para crear una ligera duda. Ese matiz técnico es un matiz que al jurado popular incluso le puede llegar a pasar por desapercibido, lo digo claramente, pero que luego una segunda instancia no. Es decir, si tú eres capaz de demostrar como abogado que se ha roto la cadena de custodia de la prueba, eso es un elemento que al final es obstativo y aunque un jurado popular, al cual yo, desde luego, con todo mi respeto, a las personas que singularmente lo componen como institución, jamás he creído. O sea, yo no creo jamás ni creer en el jurado popular para este tipo de sucesos. Yo lo siento, pero esto tiene que ser juzgado por un juez profesional, pero es una opinión personal, insisto. En todo caso, en esta materia además concreta, con esta dificultad probatoria, lo que el abogado hace, que es lo que entiendo es lo más razonable y es correcto y es lo que cualquiera haría, es intentar llevarle las cosas a la ordena y decir, oiga, mire, esto es una cuestión que no ha quedado suficientemente acreditada que se ha seguido todo a la cadena. También es cierto que por lo que podemos saber y por lo que hemos visto hasta el momento, tiene dificultad en que esa alegación prospere como tal. Y nos ha llamado la atención la declaración del comisario cuando dice se te ha desmontado ya todo y que según ha dicho el comisario, Bretón le dijo es que esto no lo tenía controlado. Pero este señor es un manipulador. O sea, si está diciendo todo el mundo que es que domina incluso hasta su abogado defensor. O sea, que en el juicio... Yo el otro día coincidimos con nuestro compañero José Carlos Fuertes y él decía que tampoco nos pensemos que es un tipo tan inteligente. O sea, que sí, que tiene una habilidad, tiene una cierta habilidad para influir en las personas. Y ha hecho una prueba de inteligencia y ha dado... No, no, no. No, no. Pero yo estoy con ello con lo que está diciendo el senador. No es un tío que sea... Que no, que no. Que no es ningún fenómeno. No, lo que sí que es cierto es que eso... Pero es un manipulador. Pero María Jesús, que sea un manipulador no significa ni que esté en sus perfectas condiciones psíquicas porque manipular hay gente que está como un cencerro y manipula a todo el mundo. Y en segundo lugar, ello no quita, por supuesto, que además él sepa o él haya podido o él haya manejado de hecho 18 versiones contradictorias que a cada uno le ha contado lo que le ha dado la gana. Que eso es lo que realmente ha pasado. Y al final... Como se demuestre... Sembrando a río revuelto ganancia de pescadores. Carlos, como se demuestre todo va a ser un caso para tenerle asco y odio a esta persona el resto de nuestra vida porque eso es increíble. Se tendrá que demostrar y habrá que esperar el fallo judicial. Bueno, vamos a dejar este caso y ahora volvemos a Aragón para mostrarles esta imagen. Así como ven, atascado en unas escaleras se quedó este coche. El conductor intentaba hacer unas maniobras sin éxito y finalmente cayó por las escaleras. Varios vecinos intentaron frenarle pero tuvo que venir la grúa para retirarlo. Lo curioso es que no es la primera vez que esto sucede. No sé si recuerdan esta otra imagen que estamos viendo. La misma calle las mismas escaleras. En esta ocasión el conductor siguió las indicaciones del GPS y este fue el final de su destino. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este tramo de calle de Teruel? Se lo vamos a preguntar a José Antonio Lozano que es testigo del último accidente y propietario del asador La Vaquilla cercano al suceso. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, amigo, creo que usted fue testigo del accidente. Pues sí, hombre, por fortuna, por desgracia, estuvimos presentes en lo que le pasó al conductor de este coche. Pues cuéntanos un poquito. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues la verdad es que este señor en la plaza La Judería hay dos calles que llevan tráfico que van a parar a dicha calle y este señor subió por una de ellas y hay una señal de prohibición en la cual indica que es prohibición para otra calle, que esta señal por fortuna, por desgracia, yo creo que por fortuna la han modificado un poquito y este conductor se confundió, es decir, vio la señal y le parecía que no podía tirar hacia adelante cuando sí que podía. Entonces el señor pues se metió un cacao mental que no sabría por dónde ir pero al final ya lo podéis ver. O sea que, José... La acusión fue por una señal que había. José Antonio, pero entonces estamos hablando de que está mal señalizado o hay una señalización... Estaba, estaba. Porque ahora está bien. Ahora está bien. Ah, la han modificado. Sí, ahora ya estaba un poco girada. Era la prohibición de una calle pero no era por la que venía el coche. Es decir, indicaba la prohibición de otra calle que yo no sé si con algún... Como pasan camiones, algún camión la pudo dar un poquito y la dearse la señal pero se confundió el conductor con la señal de prohibición. José Antonio, estoy viendo una imagen que a mí me recuerdo una imagen muy española que es la del coche parado en las escaleras y alrededor un montón de vecinos ahí planificando la operación para sacar el coche. ¿Lograron sacar el coche? Pues mira, por desgracia y la verdad es que le digo que fue una desgracia sí que se puso mucho empeño en ayudar a este vecino que era un vecino de Valencia y la verdad es que no se pudo... No había bastante fuerza como para haberlo sacado porque por desgracia el hombre estuvo esperando cuatro o cinco horas hasta que vino la grúa. O sea, un tiempo que creo que es demasiado cuando se le podía haber echado una mayor labor entre todos los vecinos pero no pudo ser. José Antonio, no es la primera vez que sucede esto, ¿no?, en este tramo de esta calle de Teruel. Pues mira, en estas escaleras justito, justito donde está este coche, yo llevo un año en el asador, la vaquilla y otro coche, lo sí que es verdad que en esta, la otra vez entre toda la gente sí que el chinque se pudo sacar pero en esta vez no se pudo. Y José Antonio, entonces habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que poner... Había unos pivotes a la entrada de la calle, ¿no? Estos pivotes actualmente no están. Los han retirado. Señalizados, pero es que sí que está bien, sí que está señalizado. Lo que pasa que muchas veces por los conductores también vas un poco desubicado, no te das cuenta de las señales, vas con cuidado, vas con cuidado y a la que tarda cuenta están debajo de las escaleras. Sí que no tienes tiempo de reacción, claro. Bueno, pues José Antonio Lozano, testigo del accidente y propietario del asador La Vaquilla, muchísimas gracias por habernos atendido y gracias por contarnos la historia y gracias también por intentar ayudar, hombre, ya sabes que aquí hay que hacer lo que sea, que se vaya la gente contenta y más cuando son vecinos de ciudades visitantes. Claro que sí que hay que cuidar el turismo, que sí. Un abrazo muy grande. Un saludo. Un saludo. Hombre, les está dando trabajo a las gruas, que es que eso que no hace gracia, o sea que... Cuatro horas estuvo el pobre hombre ahí. A mí me pasó el año pasado en Alcalá de Moncayo, que además hacía cuatro meses que tenía el coche nuevo, pues nos metemos por una calle, pues seguimos, pasamos la iglesia, seguimos, seguimos, seguimos y de repente damos la vuelta, torcemos y era una calle que ya terminaba con cuesta abajo con dos escalones y ahí se quedó el coche, Cataclan, con las ruedas levantadas de la parte de atrás y las de delante, que cada vez que lo movíamos se iba... No quiero hablar de tu caso, pero esta es la diferencia, este ejemplo que acabamos de ver, es la diferencia entre saber conducir y tener pericia para saber conducir. Pero tenés cuenta que se ve... No me toquen las dos veces. Se ve la foto, claramente, que es justo girar y hay unas escaleras. Solamente te digo una cosa. Un error lo puede tener. Por alusiones, lo que tú no sabías... ¿Cuánto te quiero? Lo que nosotros no sabíamos cuando íbamos en el coche es que esa calle terminaba así. Eso lo primero, porque tampoco en el pueblo... Lo que sí tengo que decir, que esto era en Alcalá de Moncayo las nueve de la noche, que nos quedamos muertos, matados, y yo dije, Álvar, yo llegué al bar, había seis o siete personas, crearon una cuadrilla y entre más de doce personas levantaron el coche a peso y marcha atrás. Cuando sacaron la cuesta, lo sacaron de ahí. O sea, que ahí fue verdad. Alcalá de Moncayo. Alcalá de Moncayo. Alcalá de Moncayo. Que lo pudieron hacer. Grande. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Doce. Pues igual doce. A todos ellos. Y luego está el problema de los GPS. Hay que tener muchísimo cuidado. Ese es el tema. Porque no los tienes actualizados y vas con toda tranquilidad y encima no solo a lo mejor en una calle de un pueblo que más o menos puedes controlar, aunque haya estos inconvenientes. Hay veces que en plena autopista, en una salida, te marcan una salida, te mandan a un giro, no existe esa rotonda. En España no señalizamos todo lo bien que señalizamos. O están delante o están detrás. El GPS es indicador. Es una ayuda, efectivamente. Tampoco uno puede ir ciego guiándose exclusivamente por la máquina. Eso es pericia, ¿ves? Eso es pericia, sí. Pues yo no tengo ninguna porque una vez en dirección contraria he hecho algo. Pero ¿qué va a tener el dispericia? ¿Qué va a tener el dispericia? Bueno, la diligencia en Argentina. Habrá que verlos a ellos. Vamos a dejar el tema de los coches y vamos a hablar de los trenes porque hoy hemos sabido que Aragón mantendrá la mayoría de trenes regionales, entre ellos la línea Zaragoza-Teruel y los fines de semana Huesca-Jaca. El gobierno de Aragón compensará con 13 millones de euros aquellos que no subvencione el gobierno central. Sí habrá, en algunos casos, menos paradas y frecuencias. Eso sí, se compensarán con autobuses. Hombre, a mí la medida pues me parece bien. Claro, el gobierno de Aragón tiene que asumir ese coste. Pero así, bueno, pues sabemos que Teruel con Valencia y Zaragoza pues siguen conectados vía ferrocarril, lo mismo que Huesca y Monzón. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que en algunas estaciones sube un viajero al día. Yo lo dejo ahí, que no entro en ningún comentario. Esto está dicho casi todo. La bombita ha dejado ahí. Ha habido un estudio, ha habido un estudio, claro, porque va a haber algunas modificaciones horarias. Entonces, lógicamente, que no se suspendan estos trayectos tan maravillosos porque como que sea un viajero, si un viajero tiene que ir a un centro de salud, tiene que visitar una vuelta... Si es un viajero, Cristina, le pagamos entre todos un taxi. A ver, habrá un viajero... De verdad, sale más a cuenta. Un helicóptero, si quiere, del gobierno de Aragón, con flores. Y que vaya Luzah Fernanda en persona y le dé las flores y al señor, le vamos a llevar a esto. No, no, de verdad. Quiero decir una cosa. El problema del ferrocarril es que no está siendo inteligentemente gestionado a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que va de ningún sitio a ninguna parte. Y esto es una cosa que sí, aquí en Zaragoza lo sabemos bien con el Cercanías. De ningún sitio a ninguna parte. Nunca veo nadie montando en Cercanías. En Madrid las Cercanías van así. ¿Por qué? Porque van de algún sitio a alguna parte. Aquí no. Bueno, pues por eso te están diciendo que mantienen la línea pero van a regular una serie de horarios, van a regular una serie de paradas y van a mantener algo que para mí es maravilloso. Y para mí también. En Miltren me encanta. Pero lo que hay que tener en cuenta es una cosa. Hay que tener presente que muchas veces la gente no coge el tren no porque no quiera ni no porque coja un solo señor. Habrá mucha gente interesada si hiciéramos un servicio efectivo. Horario. Y sobre todo, si se hiciera un servicio que sobre todo tuviera en cuenta por ejemplo que de Zaragoza a Teruel ir en tren es una aventura. Es una aventura temporal. Es como montarse en la diligencia de esta que estábamos hablando antes y estar cabalgando. Ir a Valencia entras aquí de día y sales de noche. Entonces quiero decir el tren salvo el ave salvo el ave porque es desiguitario porque es porquería. Señores, es muy malo. Muchas veces con una persona gestora que analice un poco la frecuencia que el número de personas que cogen. Ese es el problema. Claro, pues ese es el tema que muchas veces se tiene que dar cuenta de que hay servicios que son deficitarios pero porque están mal gestionados y estamos todos de acuerdo. Hay un tema que es complementario. Es decir, tú puedes decir esto es deficitario o solamente se sube una persona. Pues lo reconvierto. En Madrid, por ejemplo, a Aranjuez en tren no iba nadie pero montaron el tren de la fresa y los fines de semana va todo el mundo. Bueno, pues a lo mejor a Teruel es divertido los fines de semana que vaya la gente el fin de semana y montar un tren específico. Lo que decía Carlos tiene toda la razón el hecho de ir de una parte a ninguna parte. Bueno, pero es que incluso en los medios de transporte que estamos dando todos ahora por bueno por ejemplo el tranvía que es maravilloso en Zaragoza el tranvía. Hay familias que vienen desde Valdezpartera que les sale más a cuenta venir los cinco en el coche y aparcarlo en el centro que no venir en tranvía y pagar los cinco billetes de ida y los cinco de vueltas. Por tanto, hay zonas que estamos de acuerdo pero digo que qué difícil es acertar para todos cuando en realidad una cosa que estamos de acuerdo que el tranvía pues está funcionando muy bien pues hay familias que no te están utilizando el tranvía te están viniendo en el coche al centro es cuestión de acertar a la mayoría es cuestión de acertar es cuestión de gestores que hay pero aquí tienes opciones pero en algunos pueblos no hay opciones para poder hacerlo de otra manera y seguro que más de uno que vive en el medio rural se estará acordando de toda nuestra familia cuando estamos hablando de la vida claro ellos como tienen opciones por supuesto pero vamos a ver que se tiene que compensar si el tren no pasa se tiene que compensar con el autobús es de vertebra del territorio vamos a ver con qué medios con qué medios terrestres hacemos que la gente pueda ir al médico o al ayuntamiento nadie está diciendo que se eliminen vamos a dejarlo aquí vamos a seguir y ahora les vamos a trasladar a todos ustedes una interesante iniciativa precisamente para desplazarse por el Bajo Aragón para ello vamos a hablar con Sebastián Gargallo que es el aragonés que ha puesto en marcha esta iniciativa Sebastián muy buenas tardes hola muy buenas tardes Sebastián cuéntanos en qué consiste la iniciativa exactamente bueno pues se trata de una iniciativa en Facebook Facebook es una red social como todo el mundo conoce que pues sirve para perder para socializarse y muchas veces para hacernos perder el tiempo entonces yo pensé en darle una utilidad no soy amigo de las redes sociales ni estas cosas pero pues pensé en crear un grupo de Facebook en el cual la gente pusiera sus desplazamientos de un sitio a otro principalmente centralizado en mi zona que es el Bajo Aragón para esa gente que se desplazan a diario o bien a trabajar a la cabecera de la comarca que es el Cañiz Andorra o para la gente que nos desplazamos a Zaragoza a Semanal o diariamente para ahorrar trayectos de viaje o sea rentabilizar lo que es el viaje ¿no? es decir que yo bueno pero cuéntanos Sebastián si yo tengo la necesidad por ejemplo de trasladarme entonces me meto en Facebook y ahí veo quién va a realizar un trayecto y me subo en su coche exactamente quién va a realizar un trayecto si quiere sin obligar a nadie pone por ejemplo salgo de Castelceraz para ir a Zaragoza el jueves día 3 a las 4 de la tarde vuelvo a las 7 de la tarde o sea que estáis compartiendo el coche exactamente muy bien y entonces pero eso sí se montan por ejemplo en el coche personas que tú no conoces que has conocido a través de Facebook bueno que conoces o que no conoces a ver tenemos que tener en cuenta que es una zona de menos de 20 en Facebook todo el mundo tiene un amigo común de Facebook un tal que puede rastrear y bueno si no lo conoces no pasa nada digamos que es una alternativa en el Bajo Aragón como comentabais antes no hay tren sí el servicio de autobús es bastante regular y bueno como decíais antes si me permitís decirlo el comentario de la RUD y el helicóptero me parece un poco falta de respeto al medio rural mire no discúlpeme lo he hecho yo pero fuera de lugar pero reconoce que no nos está acercado no pasa nada no perdón vamos a ver una cosa yo me explico mire yo no tengo ninguna intención de enfaltar al medio rural lo que sí que digo es que tendrá usted que considerar y hay gente que tendrá que considerar que el medio rural en ocasiones hay que racionalizar y que habrá en ocasiones que cercenar determinados servicios porque insisto si una persona tiene que justificar una estación de tren perdónenme pero es que eso es insostenible ni aquí ni en ningún país del mundo ahora vaya por delante mi mayor respeto al mundo rural vaya por delante mi mayor respeto a la iniciativa que usted está planteando que me parece una alternativa por ejemplo al uso del transporte público también le digo que yo estoy viviendo un pequeño inconveniente como abogado le digo hay un pequeño inconveniente en esta posición y se lo digo mire como un consejo personal siempre y cuando no pase nunca nada en el coche fantástico pero no será la primera vez que yo haya visto demandas de responsabilidad civil porque alguien se dé un golpe en el coche compartiendo coche Sebastián ahí se les dejo eso su respuesta por alusiones Sebastián mi respuesta por alusiones no quiero entrar al trapo de nada pero como decían ustedes una persona que vive en Valdez Partiera puede elegir ir a la Plaza España de Zaragoza en Tampilla en Busch en Cocho en Tancí pero una persona que no tenga carne de conducir y viva en un pueblecillo de Teruel lo tiene lo tiene mal claro Sebastián de verdad no es el caso no es el caso de hablar sobre los trenes no quiero hablar no además Sebastián si de verdad nuestra intención al hablar con usted era subrayar su iniciativa alternativas porque considerábamos que es una manera de racionalizar los recursos es una manera muy interesante además de contribuir al futuro medioambiental porque estamos sacando coches de la carretera y también por qué no decirlo es una manera de acercar a las personas y de ayudar así que es una iniciativa del grupo pues eso Sebastián que eso es con lo que nos queremos quedar que el comentario de nuestro compañero probablemente no fue muy acertado pero no vamos a enrocarnos y no seamos tan sensibles tampoco no Carlos de verdad la sensibilidad cuando uno está viviendo una situación es normal Sebastián vamos a dejarlo aquí Sebastián que no pasa nada Sebastián de verdad que muchísimas gracias y que nuestro máximo respeto hacia el ámbito rural y enhorabuena por esta iniciativa añado muchas gracias que nos vamos a quedar con ella quiero animar a todo el mundo que comparta y que entre a la gente del Bajo Aragón pues a que se metan en el Facebook se llama el grupo Desplazamientos Bajo Aragón y pues un poco que si si les apetece compartir viajes y ahorrar a la vez que ir acompañado pues ahorrar viajes pues está todo el mundo invitado allí Sebastián muchas gracias y le voy a decir otra cosa que tiene usted madera de contertulio Sebastián Gargallo muchísimas gracias un abrazo un abrazo y más de uno seguro que va a agradecer esta iniciativa gracias es una iniciativa muy interesante a ver o sea mi apoyo absoluto y voy a decir por qué y te lo digo claramente Carlos o sea tu discurso como algunos que tenemos que decir de vez en cuando también de este otro lado es el discurso complicado el fácil es cuando hay que hablar yo creo que a ver momento vamos oye no ya me voy a poner seria vamos a zanjar aquí este tema es un comentario que igual el tono no ha sido el idóneo hay gente que se puede sentir afectada y punto pelota que somos responsables y oye si alguien se ha sentido mal se pide disculpas y ya está y vamos a dejarlo y a mí me gustaría quedarnos con la iniciativa de Sebastián que es maravillosa y que seguro que va a ayudar a más de uno sobre todo en el medio rural que decimos que muchas veces desde aquí es muy fácil hablar pero no tanto cuando uno vive allí y dejado ya este tema nos relajamos todos un poquito yo no sé si coger la maleta e irme ya porque lo digo porque han comenzado las rebajas porque tengo que comprar así en el pequeño comercio y se han adelantado antes eran en julio pero que pasa que como este año la temporada de ventas no ha sido especialmente buena pues han decidido anticipar las rebajas se habrán animado los aragoneses ahora a ir a comprar vamos a verlo no todavía no he comprado nada hemos visto eso pues que había algunas varias ya se hemos dado algún vistazo pero todavía no todavía no todavía no vamos a usar no hay para primero de mes hombre que hizo la pena yo aprovecho para comprar ya me he comprado unos garcés y unas camisetas pues yo de momento no me he comprado nada pero aquí en esta calle ni he mirado ni nada ya he comprado vamos hemos picado un poquito sí pues he visto he estado en las tiendas y están en rebajas muchas un poco a lo loco a ver todo lo barato luego dices esto no lo necesitaba pero bueno como es tan barato no sé qué pues no lo sé ya veremos a ver como andamos de dineros que estamos un poco en crisis no no he ido a ningún lado esa cosa como para comprar pues bien porque tal y como está este año que no creo que hayan vendido mucho supongo que así podrán sacar más género hombre para nosotros estupendo para ellos no tan bien pero bueno para nosotros genial porque claro no tienes que esperar tanto a las compras porque siempre cae algo hombre yo lo veo muy bien por lo menos a ver si un poco si el negocio va un poco hacia adelante porque en vez de ir para adelante vamos para atrás bueno ya habéis ido de rebajas ya que ya estamos de rebajas sí sí por favor más tarde comprar comprar consumir 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 pero no hay renta disponible bueno hombre pero yo creo que la y aparte hay que tener también en cuenta que es que las rebajas son absolutamente maravillosas porque han tirado los precios y si por lo menos ese esfuerzo que hacen los comerciantes que no han podido vender prácticamente nada porque hemos tenido un tiempo imbebible entonces llega un momento en el que hacen el esfuerzo de hacer las rebajas quitándose de su propia comisión pues todos vamos a apoyar y encima encantados de la vida porque hay cada chollo impresionante somos prisioneros un poco de ese círculo del miedo del no voy a consumir por el si acaso por el si acaso por el si acaso y eso está frenando la economía somos nosotros mismos pero ¿y cómo nos quitamos el miedo? pues hijo levantándote por la mañana y diciendo pues ha salido el sol y esto hay que tirarlo para adelante y a trabajar y a consumir y a comprar y a ir a los bares lo que pasa es que ciertamente hay una cosa que no contribuye en absoluto al consumo pero sin miedo que es que las últimas modificaciones que ha habido del IVA han ido siempre a atender olvidate ya del IVA sí María Jesús no me olvido porque la repercusión la soportamos nosotros pero ya está la empresa tendría que también no solamente las rebajas para mí consiste en dos aspectos no tanto para hacer bajar el precio como hay iniciativas empresariales muy buenas como cierta casa famosa de electrodomésticos que dice un día sin IVA pues ese día vende mucho más el 21% Jesús de un precio es una cantidad muy elevada y en una renta pequeña es la leche Carlos aquí lo que estamos hablando es del pequeño comercio que se tiene que adelantar a la gran superficie en el tema de las rebajas que no podemos no se puede competir bueno vale llámala no guía descuento esta crisis realmente afecta a los que les afecta y a los que no les afecta porque se te crea una nube negra personas que están más o menos bien y que no les afecta de una manera clara se crea un freno tremendo yo prefiero olvidarme ya de la palabra crisis claro pues hacer un poco como si no pasara nada venga pues vamos a pintemos el sol por la mañana vamos a dejar aquí la famosa palabra que no queremos volver a mencionar no crisis y nos vamos ahora hasta Teruel donde saben que hay que tener cuidado con el coche en determinadas escaleras pero nos vamos por otro motivo por favor el motivo es que muy pronto van a empezar a vivir allí las fiestas del ángel y hay dos mujeres que están especialmente contentas porque lo van a vivir de una manera muy pero que muy intensa y ahora voy a hacer algo increíble voy a hablar por teléfono con dos mujeres a la vez o creo vamos a ver Esther Isaac y Aida García ¿estáis ahí chicas? hola hola a las dos como me gusta Esther y Aida bueno contadnos ¿por qué vais a vivir estas fiestas del ángel de una manera tan intensa? porque es un momento que nos ha tocado quitar el pañuelo este año de la vaquilla un momento muy emotivo aunque sea al final de las fiestas pero bueno un momento muy emotivo para nosotros pero chicas creo que no es la primera vez que una mujer va a quitar el pañuelo pero vais a hacer algo muy especial que si va a ser todo de mujeres contadnos si es lo que vamos a intentar hacer aunque las mujeres sabemos que físicamente pues es diferente a un hombre ¿vale? pero propusimos entre las amigas que se podía probar a hacer una torreta de todo mujeres para por lo menos darle la oportunidad a las mujeres vaquilleras de poder estar en ese acto tan emotivo para nosotros ole y lo vais a hacer y lo vamos a hacer ah bueno el caso es un poco claro ¿y cuántas mujeres van a hacer la torre? pues calculamos que entre unas 15 o 20 más o menos 15 yo lo voy a ir probando y sobre esas 15 os vais a ir subiendo vosotras y vais a retirar el pañuelo ¿verdad? exacto sí 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 chicas y qué significa de verdad retirar el pañuelo porque habéis dicho que se vive con mucha intensidad que es muy emotivo pero contarnos un poquito cómo está la plaza qué sensaciones tiene uno desde abajo y ahora vais a estar encima arriba ¿no? sí sí vamos a estar arriba de todo pues imagínate para un tulense y un vaquillero es lo más grande que te puede pasar es una ilusión es un orgullo es un privilegio pero Esther igual es interesante que contaras de diferencia entre ponerlo y quitar el pañuelo lo que significa ponerlo y el día que se quita y cómo está la plaza también ¿no? y por qué de esa emotividad mira la puesta del pañuelo se hace el sábado a las 4 de la tarde la plaza está vamos plena de gente porque viene muchísima gente de fuera a visitarnos y la gente está eufórica porque empieza la fiesta es muy emotivo y vamos la gente está deseando empezar las fiestas en cambio la retirada del pañuelo se hace el mismo día que es el lunes es a las 12 de la noche y es un momento más íntimo para los chirolenses para los de casa para la gente de casa para la gente de casa exactamente sí, sí, sí bueno o sea que Esther y Aida que van a ser unas fiestas que no vais a olvidar en vuestra vida ¿verdad? jamás jamás oye tengo que deciros una cosa mientras estamos hablando estáis en una foto ahí que estáis posando parecéis dos superestrellas de lo guapas que estáis de verdad que estáis buenísimas gracias gracias Esther Aida ya que estamos contarnos un poquito cómo se presentan este año las fiestas que están ya a la vuelta a la esquina pues muy nerviosas con ganas ya hoy ya empezamos a repartir los trastos que le decimos nosotros con los vales la recogida de la gente de la feña ya viene a por las pulseras ya por todo y nada el sábado ya empiezan los conciertos bueno el viernes empiezan ya conciertos y ya tenemos toda la semana y nada vaquillas con muchísimas ganas y con mucha emoción y viviendo la fiesta en la calle ¿verdad? y viviéndolas vamos bueno pues durante todo un año este momento claro que sí Aida García Esther Isaac muchísimas gracias chicas enhorabuena por esta distinción y a vivirlo con muchísima intensidad para que no lo olvidéis nunca de verdad y os vamos a estar viendo por cierto que esta cosa siempre se vuelca con las fiestas un beso inmenso un beso inmenso chicas vale muchas gracias que sean inolvidables las fiestas seguro que sí bueno y ahora preparados todos porque vamos con una noticia de tela noticia sorprendente que no tiene nada que ver con las fiestas todos estamos acostumbrados a que ahora ya en pleno siglo XXI se venda prácticamente de todo ¿no? de hecho hay quien también vende ataúdes en principio no sería nada extraño de no ser porque un hombre ha decidido sacar a la venta un féretro con un muerto dentro ha ocurrido en Iowa en Estados Unidos el vendedor tenía unas deudas con Hacienda y pensó saldarlas con esta venta del ataúd que pertenece a una organización de la que es miembro se olvidó de mencionar eso sí que no estaba vacío la policía ha autorizado la venta del féretro pero no así la de los huesos porque al no estar identificados pues parece ser que para la policía de Estados Unidos no es legal pero lo ha vendido a ver lo ha vendido completo como tiene que ser o sea el ataúd y el muerto es que también se van a quejar de eso también le van a poner una denuncia hombre tú compras un ataúd y lo que quieres es poder entrar bueno pero chica hay que plantearse quien compra un ataúd de segunda aquí te evitas el ataúd no es tan frecuente de hecho en España por ejemplo para comprar un ataúd no sé si la gente se habla pero es muy difícil que una digamos mayorista te vende a ti un ataúd singular mi familia vendía ataúdes es decir generalmente oye que sí en Torres del Barracín pero tú te quedas en las escaleras tu familia vende ataúdes tiene el síndrome de Marcuello tiene el síndrome de Marcuello hay que hacer de todos ahora le whatsappe a Marcuello te vas a enterar pero pues yo no que os cuento mi familia tenía en la tienda del pueblo la tienda del pueblo y entonces en la tienda tenían cuatro o cinco ataúdes porque si alguien se moría en el pueblo que era lo normal eran de un solo uso y yo de pequeña pues estaba en la parte de arriba de la tienda y de pequeña subíamos a verlos y además lo que quiero decir es que en general claro es decir en España insisto no es fácil comprar un ataúd suelto no se venden sueltos bueno déjame hay que completar hay que completar hay que comprar los establecimientos que complete la información el ataúd se ha utilizado hasta hace bien poco por los miembros de la asociación a la que pertenecía para realizar rituales de representación de la muerte sí al parecer tan particular objeto fue donado por un médico fallecido en la década de 1880 aunque no se ha podido determinar a quién pertenecen los restos óseos bueno con esa explicación nos queda todo muy claro bueno esta noticia tan curiosa y vamos a hacer una cosa un momentito porque esto nos interesa a todos y seguro que a nuestro público también vamos a conocer la historia de dos aragoneses viven con la misma pensión eso sí uno lo hace en el pueblo y otro en la ciudad vamos a comparar los gastos y ojito porque Luis Ignacio Fernández va a dar consejos para intentar sacar mayor provecho a nuestro dinerito será a la vuelta de policía hasta ahora hasta ahora volvemos en cinco minutos bueno ya estamos de vuelta en sin ir más lejos y lo adelantábamos antes de marcharnos a publicidad vamos a conocer la historia de dos aragoneses que cobran la pensión mínima poco más de 600 euros la diferencia es que uno vive en el pueblo y otro vive en la ciudad y con nuestro asesor financiero queremos comparar los gastos que tienen los dos pero sobre todo Luis Ignacio vamos a intentar sacar mayor provecho a sus pensiones a los ingresos si te parece vamos por partes y vamos a conocer el caso de Antonio él vive en el pueblo soy Antonio tengo 72 años soy de Pina de Ebro y mi pensión es algo baja de 630 años yo hoy trabajo en el campo y trabajo 35 años entre gasolina del coche y las reglas y alguna cosita por casa pues lo que ahorras es a gastatelo porque te viene justo tienes la luz igual gasta uno que dos el butano el agua pues casi todo igual lo que pasa que gasto un poco que solo voy a tomar un café a lo de la tazera y después ya me voy al huerto hasta irme para allí este es el huerto estos son patatas pepinos melones sandías y tomates cebollas porros y judías hombre también te se llevan también te se van perras pero por lo menos te entretienes aquí cuando compras esto todos gastos a ver pues fuimos a lo de Arná y yo me dejé allí 60 euros para comprar las sandías y por ahí la comida es mejor que las que compras por ahí bueno hemos conocido el caso de Antonio que vive en el medio rural y ahora vamos a conocer el caso de José que con la misma pensión vive en la ciudad yo me llamo José Boira Esteban nací en el año 32 1932 y en total pues tengo pues 82 años ahorrar es imposible porque para estar al día pues tienes que pagar todo se paga el agua y se paga la electricidad y la calefacción pues pues con con gasoil porque electricidad es más caro pues comprando pues las cosas que que son más baratas más económicas los huevos el pollo el hígado de cerdo el corazón de cerdo que son a dos euros el kilo eso de ir a los bares a ver el fútbol de Sonora y el cine pues tampoco buenos días hermosa querría tres barricas de las normales de las normales de bricotra un euro pues a ver muy bien gracias que ya tengo las tres barras oye estos son los trucos para ahorrar si no no llega al final de mes así que gracias adiós bueno en el caso de Antonio que vivía en el campo se ahorraba 150 euros y en el caso de José con los mismos ingresos en la ciudad se quedaba con 50 euros tenemos un gráfico con la comparativa de los dos casos el pensionista del pueblo y el pensionista de la ciudad y bueno según parece cunde más el dinero en el pueblo evidentemente a ver es la primera conclusión lógica y evidente que el dinero en el pueblo cunde más no porque se estire más ni hagamos ningún milagro sino sencillamente pues bueno porque se puede pues obtener sobre todo el tema de los cultivos que veíamos en el primer caso en el caso del pueblo pues esos cultivos la diferencia de comida es muy grande claro claro es que el huerto es fundamental lo ha sido siempre todos los que estamos aquí yo creo que tenemos la misma sensación que siempre en el pueblo ha sido mucho más barato vivir que en la ciudad sí pero fíjate los gastos fijos aumentan en el pueblo pero luego tiene que pagar el agua la sierra pero a la larga sumando todo pues evidentemente siempre sale más barato vivir en una localidad alejado de una gran ciudad que no en la propia ciudad y bueno pues los de la ciudad lo que intentan es decir a ver cuánto puedo ahorrar entonces en el caso del huerto claro es difícil montar un huerto en medio de la ciudad pero bueno sí que se está dando un fenómeno ahora en las ciudades que es que donde antes teníamos en nuestras terrazas pues maceteros muy bonitos con plantas y con flores y demás pues ahora se han cambiado todas esas plantas pues por lechugas tomates y demás por tanto pues bueno parece una tontería pero son unos euricos que se están ahorrando que pensar que y esto lo hemos dicho en este programa que hemos hablado mucho de ahorro de las economías domésticas que un eurito por aquí otro por allá y otro por el otro lado a final de año hace mucha cantidad también hay que tener en cuenta que gracias a dios en la mayor parte de los casos los pensionistas tienen la casa pagada han llegado ya pues habiendo pagado sus hipotecas y encima como antes parece que también se pagaban más las cosas al contado que no la gente no cogía tantas hipotecas ya no tienen la trampa de la hipoteca porque si en estas pensiones de 600 y pocos euros tuvimos que añadir una mini hipoteca realmente quitando los gastos alimenticios y los gastos se está produciendo ahora mismo en la ciudad se está produciendo un fenómeno que nosotros le llamamos la gente que vive en jaulas de oro y es precisamente esos pensionistas que ya evidentemente no tienen hipoteca porque su vivienda está más que pagada desde hace mucho tiempo pero viven en las grandes ciudades y viven en el centro de las grandes ciudades en una vivienda vamos a pensar en Zaragoza en Gran Vía en Paseo Sagasta Paseo Independencia que son viviendas que valen mucho dinero porque normalmente han sido además viviendas de muchos metros viviendas antiguas y sin embargo el que vive la persona que vive suele ser una persona viuda que está viviendo con 600 euros o sea es tremendo y también en muchos casos como nos piden que pongamos soluciones yo en eso lanzo el mensaje a los familiares de esas personas esas personas que ahora están viviendo que sí que es verdad que hay muchos mayores que no quieren cambiar su casa por nada pero bueno la verdad que entre malvivir con 600 euros viviendo en una propiedad que vale 300.000 euros pues es preferible vender esa propiedad comprar algo más pequeño y que el remanente que quede entre la venta y la compra de esa vivienda más pequeña le sirva a ese pensionista no es difícil no María Jesús no es difícil se está haciendo no por la venta sino por psicológicamente mover a esa persona mayor lo acabo de decir lo acabo de decir que hay personas que no se les puede las hipotecas inversas no las da nadie las hipotecas inversas no las da nadie las personas que se han agogido a las hipotecas inversas también oye pues han tenido un remanente si no tienen hijos si no tienen familias de primera línea pues ha sido una solución bastante buena pero vamos a hacer una cosa porque Luis Ignacio la verdad es que viendo viendo este desglose de los gastos de estos dos pensionistas estamos hablando prácticamente de economías de subsistencia ¿hay alguna manera de sacarle un poquito más de rentabilidad y sobre todo ahorrar para los futuros gastos imprevistos? Primera reflexión o sea hemos puesto dos casos muy extremos muy de economías son la realidad de muchísimas personas a eso iba a eso iba hemos puesto dos ejemplos muy extremos pero que lamentablemente a día de hoy se están viendo en muchos sitios en el tema de ahorrar cosas elementales el pan el agua la luz hay mucha gente que no entiende las luces efectivamente aquí hemos dado muchos consejos de apagar las luces del pasillo pero la verdad que una persona con 600 y pico euros que tenga yo la osadía de decirle oiga consejo para ahorrar vaya apagando las luces y lo saben perfectamente aquí quizás lo que tendríamos que hacer los demás es precisamente coger el ejemplo de ellos y el ejemplo de ellos es que controlan hasta el último céntimo saben perfectamente lo que pueden y lo que no pueden gastarse lo llevan muy organizado tú le preguntas a cualquiera de estos pensionistas cuánto le cuesta el pan cuánto le cuesta lo que sea y te lo dicen al céntimo y eso que parece que en nuestros mayores es una obsesión es que controla todo pues precisamente es lo que nos ha faltado a muchos jóvenes que si hubiéramos tenido esa capacidad en los últimos 20 años de controlar hasta el último euro pues igual no nos hubiéramos metido en algunas historias que nos hemos metido a nivel económico por tanto lo primero sinceramente felicitar a estos abuelos porque es tremendo el esfuerzo que hacen llevar una economía ordenada consejo la famosa ¿os acordáis ese famoso papel que nosotros siempre hemos enseñado aquí en este programa de poner los meses y poner los gastos que tenemos hacerlo por favor o sea tener ese control de la economía es la única manera de que sepamos por dónde se nos va el dinero acordaros de los gastos hormiga que también lo hemos hablado aquí esos gastos de un euro para esto dos euros para el otro que no le damos importancia pero que al cabo del año pueden ser 700 o 800 euros que eso en la cuesta de enero nos ayudaría hay muchos casos así efectivamente tema de los gastos anuales ¿vale? seguros vamos a optimizar en seguros que creo que era una de las cosas también que teníamos previstas para aconsejar a nuestros televidentes si tienes tres seguros por tres compañías diferentes aglutínalos aglutínalos y negocia con una sola compañía de seguros los tres seguros para poder optimizar y sobre todo ponerle sentido común y cabeza a nuestros gastos es la única manera y estos señores nos dan un ejemplo maravilloso de eso bueno y anotarlo todo que luego te das cuenta realmente y ahí tiene razón Luis Ignacio muchas gracias Luis Ignacio y ahora vamos con una noticia realmente curiosa muy pero muy curiosa de verdad muy atentos suban el volumen del televisor ¿como la de antes o...? no esta es todavía más curiosa atención hemos conocido un curioso estudio de una conocida marca de preservativos que asegura que los hombres cada vez tienen el pene más pequeño ¿tiene? sí, sí, sí ¿tiene? sí los hombres cada vez tienen el pene más pequeño ¿qué hombres? es verdad en serio enseguida os vamos a dar más datos pero primero hemos salido a la calle para preguntar a ver si los aragoneses damos la talla con el metro hay de todos tamaños o sea que soy a cada una lo que quiera pues yo creo que sí importan muchas cosas el tamaño es una de ellas no creo pero vamos eso dicen importa un poco pero no lo es todo eso es muy relativo cuando se tiene 20 años de cualquier forma pero cuando uno llega a los 60 ya nada el tamaño el tamaño creo que no importa lo que importa es saberlo hacer cariño saber complacer a la pareja es lo que importa creo para mí no sé pero hombre el tamaño sí que a veces importa sí el tamaño importa en todas cosas yo creo que sí el tamaño no hace falta a veces aunque muchas veces somos agachuras y nos gustan las cosas grandes pero a veces las pequeñas son bueno mejores el estudio lo ha hecho una conocida marca de preservativos y entre algunas de las conclusiones dice que parece ser que en los últimos años se redujo 2,3 centímetros en concreto durante la última década tenías una teoría para la reducción si uno tiene 20 centímetros 2 centímetros pues no pasa nada pero en la media 2 centímetros ¿pero vosotros sabéis por qué las mujeres aparcamos tan mal? a ver Dios mío porque los hombres nos habéis dicho que estos son 20 centímetros madre mía vaya tela al final después de esto se va a decir Jesús lo de saber conducir y la pericia al final va a ser verdad el tamaño el tamaño que importa y ahora ya volviendo chicos al tamaño si importa o no importa Carlos no ha hablado todavía este tema está calladito yo efectivamente tranquilo tranquilo que no entra ninguna llamada no pero vamos a ver esto es un estudio que como todos los estudios de este tipo de cosas siempre me planteo dos factores uno cómo se realizan porque es algo que me sorprende mucho midiendo más que nada porque lo que me da miedo es que la gente midiendo otra cosa será lo que diga el sujeto hombre no eso no es un estudio serio pues todo el mundo tendría 20 centímetros hombre claro pero te quiero decir este tipo de asuntos a mí me va a decir que se ha reducido y que factores claro se traduce a esto bueno da igual vamos a dejarlo de la verdad que es que te cuente aquí yo la teoría que si el tamaño importa que tiene el tamaño importa sí o no y sobre todo importa más a la mujer o al hombre ahí está ahí está buena pregunta no pues vamos a ver venga señor letrado usted que tiene contestaciones para todo pues mira sí que importa evidentemente claro que importa y importa a los dos porque hombre uno por cuestión de autoestima y otro por cuestión de satisfacción de la guitarra que agita pero que se te diga que da igual pero es que me tira no me sirve no me sirve no me sirve con la facilidad que tiene Carlos ha quedado sin palabras yo me remito a un chiste que dicen que le preguntan a un argentino dice nombre dice Alberto dice edad 40 años sexo dice no menor eso es Argentina eso es Argentina podría ser también Italia bueno yo creo que nos estáis arruinando el programa con vuestros chistes entonces antes de que sea demasiado tarde Cristina a ver yo creo que importan muchos factores hombre una cosa intermedia pero también la imaginación la galantería las velas claro claro la habilidad es decir que hay muchas cosas aparte que adornan el asunto claro que sí la habilidad me han hecho la pregunta de la medida no de la pastora ya 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 vosotros aquí sabéis que la vela y la mandolina hombre por favor medida sí o no es la pregunta pues la medida es con el metro ay Dios que tenemos a nuestro sexólogo ya preparado pero le tenemos que trasladar esta pregunta a él con tertulio que gracias Carlos respira un poco más tranquilo y atento voy a quedar más atento a ver que dice el sexólogo vamos por allá gracias chicas ¿qué tal Santiago? Santiago ¿qué tal estamos amigo? hoy vamos de penes ¿no? hoy hablamos de muchas cosas entre ellas bueno tenemos nuestra consulta pero como ha surgido este tema y este estudio pues claro que mejor que tú primero tú le das crédito a esto de que cada vez el pene va siendo más pequeño bueno yo creo que estos estudios son cuestionados y cuestionables yo creo que sí que se puede establecer estudios porque han preguntado por ahí ¿cómo se hacen los estudios? bueno pues evidentemente en el ámbito urológico andrológico en base a ciertos estudios diagnósticos se puede aprovechar para hacer mediciones ¿no? de los penes se pueden hacer ¿vale? a partir de allí el que haya se haya establecido una reducción del tamaño bueno esos son temas que quedan por verificar y yo de entrada soy bastante escéptico en esa noticia vamos muy bien y volvemos al tamaño ¿importa hombre o mujer? yo creo que dice ¿importa para qué y para quién? ¿vale? esas son las dos preguntas iniciales entonces yo creo que por ejemplo penes muy grandes suelen ser penes problemáticos ¿vale? en general y penes pequeños pueden ser también problemáticos aunque suelen ser más problemáticos los muy grandes que los pequeños bien básicamente en general cuando uno hace una relación amorosa con una persona que le atrae y le gusta se encuentra con un pene es el azar me ha tocado este pene ¿vale? al bien cuando una relación ya es un poco más ocasional quizás podamos darle más valor a estas cuestiones del tamaño que no tanto al componente amoroso de proyecto vital con esa persona pero bueno no voy a decir que no importa sino que hay que decir que hay personas que les importa porque hay gente que le gustan las cosas grandes siempre todo tipo de cuestiones de la casa todo ciertas partes del cuerpo y gente que le dan menos relevancia pero si a alguien le preocupa yo no le voy a quitar la preocupación me lo sé en el sentido de que habrá que ver si esa preocupación le afecta en su vida cotidiana y de relación si vemos que no la afecta pues bueno a lo mejor su preocupación va disminuyendo pero les preocupa o les obsesiona un poquito más a los hombres ¿no? aquí a nuestros contertulos les hemos preguntado la agobia mucho más al que lo lleva que a la persona que acoge al pene a la mujer ¿me lo has dejado ahí ya? el portador del pene estamos preocupados que la persona que va a ser receptora del pene los hombres se agobian más vamos a con nuestra consulta que son las relaciones sexuales y la llegada del verano aumentan aumentan que por fin llega vamos a escuchar la primera pregunta de la calle ¿aumentan las relaciones sexuales con el verano? pues esto es un tema discutible yo hablaría de segmentos de personas por ejemplo quizá en un grupo de sectores jóvenes probablemente sí en parejas sin hijos también en parejas muy mayores probablemente pero en parejas con varios hijos pues tengo mis dudas ¿por qué? porque digamos que el verano deja de ser más que un encuentro común familiar con lo cual a veces esas expectativas que tenemos del verano si aumentaremos pues no se cumplen entonces yo creo que en fin hay más estímulos más digamos expectativas pero tengo mis dudas y se aumentan los encuentros eróticos sí al menos las ganas parece ¿no? luego ya que se bueno la ilusión sí que aumenta mucho la ilusión ya verás el verano el calor los cuerpos más visibles la playa pero luego quizás nos quedamos en la ilusión bueno Santiago que vamos a seguir preguntando en la calle pero es que también les hemos preguntado a ellos a ver si aumentan las relaciones sexuales de cada verano atentos sí yo creo que por el hecho de las vacaciones y tal eso ayuda bastante ¿será por el calor? por la calor la calor la calor siempre te anima te da ganas de marcha menos ropa más fiestas que en invierno claro a mí no a mí no me gusta el verano que hace calor puede salir un poco de la playita y tal relaja mucho por el calor y porque se va más ligero de ropa vestido pudiera ser las hormonas no estamos tan animados tampoco cariño y el día es más largo claro bueno Santiago parece que propicio el verano es han dado respuestas muy sugerentes la fiesta el así ir de cañitas el calor el tiempo libre el ocio claro todo eso desde luego facilita que uno tenga mayor interés en el ámbito erótico eso es cierto en definitiva una cabeza lúdica una cabeza despejada sin preocupaciones pues propicia más los encuentros íntimos y eróticos que de acabe luego había gente joven que dice que sí claro hemos comentado que hay gente joven sí pero yo creo que me lo cuestiono más cuando hay pues mucha gente en casa porque uno traslada la casa al ámbito digamos estival al ámbito vacacional y claro ahí está todo el mundo reunido con lo cual no son tan fáciles los momentos de intimidad pero en principio el sol por ejemplo es un factor muy antidepresivo muy euforizante lo lumínico la luz solar va muy bien entonces la gente tiene un toro vital más alto entonces yo creo que en verano no es que tiene más ganas de todo también de encuentros eróticos claro muy bien pues venga vamos con más preguntas ¿disfrutamos de mejor sexo en vacaciones? esta mujer pone la clave en la calidad en la calidad y en vacaciones y habla de cantidad yo creo que probablemente la calidad no creo que mejore quizás las posibilidades de más cantidad quizás sí pero la calidad no sé por qué si tenemos más tiempo estamos más relajaditos podemos desplayarnos menos estrés en la playita por ejemplo en las vacaciones pues también la calidad aumentará no porque piensa que en épocas invernales siempre tienes un encuentro erótico en momentos que tú creas es decir en un clima mejor de menos luz así un ambiente de calor de la hogarita de en fin buscas más momentos de intimidad yo creo que buscas más las posibilidades entonces creas digamos unos marcos digamos de interacción erótica más interesante o sea yo no creo que el nivel de calidad aumente aunque sí las posibilidades como decían aquí hay más fiestas salimos volvemos entramos hay bailes el baile también facilita mucho las cuestiones yo en tema de calidad tengo mis dudas porque uno en invierno quizás tenga menos encuentros pero los elige y los selecciona mucho más oye entre las preguntas que hemos visto en la encuesta que hemos hecho una señora decía una chica vamos perdón decía ay a mí en verano no a mí en verano no me gusta hay gente que el calor le agobia mucho porque en invierno parece como que hay calorcito que igual un calor que tú controlas y administras pero en verano a veces un calor de moledor hay gente que vive muy mal el calor habrá que hacer el amor debajo del agua ¿eh? no como dices se hace mucho calor que habrá que hacer la piscina chico tú te lo montas muy bien entre la hoguerita en invierno la piscinita en verano no pero luego tenemos el tema de la sudoración también no hay de lo corporal el tema de que tú siempre poniéndole glamour a las secciones claro pero es verdad son cosas reales que te da un poquito más de vergüenza un día hablamos de aromas y tampoco nos pareció que el aroma corporal sea algo que no nos guste el de tu pareja suele gustarte habitualmente no pero a veces el calor es un poco pegajoso y cuando hay confianza y dirás chico quítate un poquito que parece que aumenta aquí no me pongo la pierna encima pero tenemos aire acondicionado tenemos el aire acondicionado que enfría un poco el ambiente tenemos la piscina bueno yo creo que se pueden buscar momentos y luego las los atardeceres y las noches de verano ya no son tan calurosas ¿no? así yo que se propicia mucho a ir a un paseo a tomar algo volver a casa bueno yo creo que también la luz en fin las estrellas yo creo que todo esto también está mucho en juego en verano eres un poeta es como muy dilico todo entre el fuego que parece que en verano no trabajamos no tenemos obligaciones madre mía cuando la cabeza está despejada y lúdica entonces sí hombre en verano yo he dicho que a veces es imposible hay mucha gente en el apartamento en el sitio de destino a veces no es tan fácil el encuentro yo creo que no hay que crear muchas expectativas hay gente que lo deja todo para el verano y quien no hace las tareas en invierno pues en verano suspende que hay que tener un poquito de práctica siempre estamos igual práctica y cuidar las cosas si no has cuidado mucho las cosas a nivel de relación de pareja no esperes en verano compensar lo que no has digamos cultivado durante la época de otoño e invierno no podemos dejarlo todo para el final como en nada que hay siempre Santiago Frago sexólogo que muchísimas gracias a vosotros buen verano a disfrutar claro de todo muchas gracias amigo bueno nos vamos con Nacho Sierra que nos está esperando ya vamos para allá que viene con su sección de animales donde habré puesto mi boli gracias donde has puesto mi boli que tal Nacho muy bien como estás bien bienvenido que vienes no de camuflaje de camuflaje vienes yo ya voy de verano madre mía esto es veraniego digo yo muy guapo digo yo bueno vamos a empezar tu sección Nacho conociendo a una mascota muy curiosa si te parece vale vamos a disfrutarlo con todos los aragoneses es un roedor gigante en concreto es un capibara la especie de roedor más grande del mundo su nombre es Gary y pesa más de 50 kilos hay el ternasco aquellos que tengáis pánicos a los roedores mejor abstenerse de tener esta mascota en casa que te parece Nacho pues si este es un animal muy poco conocido hay que se le tiene el agua si 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 vamos nada como ya lo veréis pero es un roedor muy poco conocido la verdad es que la mayoría de la gente no lo conoce es el roedor más grande que existe habita en Sudamérica y bueno lo único que es digamos que este roedor es una despensa para los depredadores en Sudamérica porque son depredados por muchísimas especies entre ellos jaguares y pumas y bueno pero la gente lo tiene como mascota hombre no lo habitual lo habitual lo habitual es tenerlo como mascota pero en este caso si esta señora si lo tiene lo tiene al fin y al cabo no deja de ser igual que tener una rata es una rata gigante una rata gigante si podríamos hablar más parecido casi al castor aunque tampoco tiene nada que ver pero la gente de ratas en casa no tiene al menos de manera consciente y sobre todo de 40 kilos y sobre todo de 40 kilos hay quien las tiene y no se lo sabe claro pero vamos que la relación que puedas tener con una capibara es muy parecida a la que podamos tener con estos animalitos que traigo yo hoy pues venga vamos a con los animalitos que nos has traído bueno pues mira traigo el hámster que todo el mundo lo conoce lo que pasa que ahora se ha puesto más de moda este tipo de hámster que es el ruso más pequeño a ver si lo vemos aquí para no tenerlos que coger que no se escape por eso como son muy pequeños y estos chillan también estos sí chillan se está así como buscando la salida a ver si nos trepan no 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 una cosa curiosa de los hámster y que la gente debe saber es primero es que los hámster no son gregarios es decir no conviene tenerlos en grupo la mayoría de la gente los tiene machos y mezclados con hembras al final hay peleas pueden ser caníbales se pueden es decir se puede montar un buen lío si juntamos varios lo mejor es macho y hembra o uno solo porque son animales que no necesitan vivir en grupo solamente se juntan para la reproducción y luego bueno son animales nocturnos por eso muchas veces tenemos el tema de tener un hámster y nos pasamos toda la noche escuchando la rueda y por el día encima se quedan dormiditos y es porque son nocturnos habría que cambiarles el horario que eso se puede hacer el reloj biológico pues metiéndoles luz por la noche y estando haciéndoles perdón haciéndoles activos por el día y hacerles hay que tener mucho cuidado porque si te escape uno de estos para el rato lo encuentras por casa si son complicados porque sobre todo se suelen ir yo es que he tenido de pequeño tuve muchos hámster y recuerdo que cuando se escapaban siempre los encontraban en los huecos de los motores de la lavadora del lavaplatos del frigorífico por el calor van buscando zonas de calor luego tengo aquí otro animal que es otro roedor sacala esta la voy a sacar esto es una cobaya el llamado conejo que acaba de hacer su caquita normal en los roedores cada vez que los coge siempre se hacen caca bueno pues esto es una cobaya digamos que son diurnas no que plano tan bonito no son como los hámster está el realizador intentando encontrarme por ver mi cara buscando los parecidos venga vamos a ver los parecidos ponemos al lado para no taparla ahí a tu lado bueno y que nos cuentas de este pedazo de animal bueno son también del continente sudamericano más andinos de la zona de los andes y bueno pues tienen una longevidad algo mayor que la de los hámster de 4 a 8 años aproximadamente son más dóciles de 4 a 8 oscila bastante de 4 sí bueno pero es que todas estas cosas la longevidad depende mucho de la que puede llegar hasta 8 de cómo lo alimenta sí entre 4 por ejemplo los hámster se dicen entre 3 y 5 años y son buenos estos para niños pequeños para jugar con ellos sí son más dóciles claro es que son mayores pero son de mayor tamaño pero son más dóciles que los hámster no que los hámster sean agresivos pero si hay algunos casos sobre todo en el hámster común que no son estos que en algunos colores sí que se dan algún tipo de ejemplares estadísticamente hablando un poco más agresivos por ejemplo en el hámster común los colores marrones presentan que es el común es el original digamos presentan más individuos digamos con características de carácter un poco más agresivos los marrones en cambio son más recomendables por ejemplo los blancos todo esto es una cuestión de genética es cuestión de bueno que se han cruzado determinados individuos de color marrón que dan unas características más instintivas digamos más más defensivas pero si tú tuvieras un niño le regalarías una cobaya como animal de compañía sí es un animal limpio es un animal que que bueno yo lo que pasa es que soy partidario de no regalar a los niños animales es decir los animales son nuestros de personas mayores responsabilidad de nosotros el niño los debe disfrutar pero intentar que un niño sea responsable es una equivocación porque el niño es niño y como es niño no puede ser responsable si no sería un adulto por tanto yo creo que el tener animales es responsabilidad de adultos no de niños muy bien bueno pues muchas gracias a Malawi que es la tienda que nos ha acercado tanto a la cobaya como a los hámsters de verdad muchísimas gracias y ahora Nacho vamos a conocer otra historia antes veíamos al roedor gigante ahora Marcos lo cierro y ahora una historia con final feliz un rescate el protagonista es un caballo que se llama Khan tiene 30 años y pesa 350 kilos sus dueños lo buscaban desde hacía días y finalmente Khan apareció dentro de un pozo los bomberos de la comunidad de Madrid tuvieron que utilizar un arnés y una grúa para sacar a Khan del pozo este solo curiosamente sufrió alguna herida superficial ahí estamos viendo el momento en el que le están colocando el arnés y ahora poco a poco van a ir con la elevación del caballo que como digo pesaba 350 kilos un nuevo dispositivo el dueño estaría por allí supongo sí claro llevaba días buscándolo y a mí me sorprende la edad 30 años yo no sabía que vivían tanto los caballos sí en salvajes viven menos de 16 20 25 años pero en animales ya como es el caballo doméstico alcanzan una longevidad más alta pero vaya operación vaya operativo que por cierto hay que decir una cosa de los caballos que por desgracia y esto no se sabe pero bueno no se sabe porque no se dice mucho que por culpa de la crisis se están abandonando caballos en el campo sobre todo me han comentado gente sobre todo en Galicia Asturias que hay muchos caballos están abandonándose caballos que están quedándose en los huesos y es una pena la gente no puede mantener mantener un caballo es muy caro no es como mantener a un perro ni como mantener un gato y entonces pues optan por la desgracia esta del abandono y hay caballos abandonados por nuestros montes campos y bueno pues una historia terrible bueno vamos a por más historias que queremos compartir con todos los espectadores ahora vamos a conocer a un pescador de primera ojo con este pescador fíjense en él porque tiene un garbo y unas maneras impresionantes ha pescado un tiburón se está luciendo delante de la cámara así posando pequeñito y entonces el tiburón ahí se revuelve y le muerde en el hombro si es que ¿a quién se le ocurre? eso sí por suerte era pequeño el tiburón en efecto sí esto es porque esto yo diría que es un listo un listo un listo hay que dejar a los animales en paz a los animales salvajes hay que dejarlos en paz y esto le ha pasado pues porque no es porque sea un tiburón esto te lo puede hacer un atún también es decir te lo pueden hacer muchos peces que tienen evidentemente dientes y que se defienden se defienden pues como pueden y en este caso este pequeño tiburón pues se ha defendido a la forma normal pegando un mordisco madre es un listo lo dicho bueno hay que mucho cuidado si nos encontramos porque vamos a mí me es difícil encontrarte en España en las costas es difícil encontrarte en las orillas tiburones hay casos hay tiburones hay marras hay quintoneras hay medusa por ejemplo hay que tener cuidado con las medusas y dejarlas y sobre todo no echar agua dulce efectivamente en las heridas en las heridas cuando te ha picado una medusa nunca echar agua dulce hay el mito este de orinar encima de la herida que bueno no lo mejor es amoníaco lo mejor es agua del mar limpiarla si que la cruz roja se ha picado allí que te atiendan bueno vamos a dar la bienvenida a nuestras amigas de Zara Peludos y además hoy nos traen esto sí que es terrible una terrible historia el abandono por desgracia una vez más de cachorritos en seguida vamos con Ruth y también con Patricia pero antes vamos a escuchar a Mili que nos ha traído esta canastita Mili y estos son los cachorros que han sido abandonados y además de una manera bastante hola buenas tardes mira esos cachorritos aparecieron el viernes aparecieron 10 en una bolsa de basura en el parking de Puerto Venecia en el Lidl en el parking que tiene Lidl en Puerto Venecia en una bolsa en una bolsa de basura tenían horas tenían el colon numinical todavía colgando y ya es grave que ocurra esto pero es que al día siguiente ya de broche final aparecieron por esa zona otros dos de la misma camada es que además y además tienen menos de 13 días porque no han abierto los ojos todavía están todavía sin abrir los ojos están ¿cuántos tienen? aproximadamente entre 3 y 4 3 y 4 los tengo en casa yo estos 5 y están bien alimentados esos riqui los estás alimentando muy bien están potentes hay una más chiquitina pero bueno están bien pues esto que cuenta es una trocina en total 11 hay claro vamos a recordar de momento no están en adopción porque son muy chiquitines habrá que esperar a que desteten y a ver si todos salen para adelante intentaremos por todos los medios que así sea pero en cuanto pase un 3 semanas o un mes pues ya estarán disponibles ¿y fueron abandonados como en 2 meses? es que yo eso a lo mejor Nacho nos lo puede explicar mejor pero los partos de las perras grandes a veces ocurren en varias fases entonces yo pienso que parió unos cuantos abandonaron unos luego parería otra vez y el solería abandonaron aparte que no acreditan que lo sean del mismo padre los perros pueden la hembra puede ser fecundada por diferentes machos y los hijos y los hijos pueden ser de los diferentes machos en diferentes periodos por lo cual hay unos que nacen antes porque son mayores y otros que nacen después porque son más pequeños ¿de qué raza estamos hablando Nacho? aquí es imposible saber ahora mismo la raza son enanillos pequeñitos y bueno es que son muy chiquitines ahí está buscándome qué curioso me está buscando el dedo para comer claro está buscándome la yema del dedo para empezar ahora a partir del día 12 abrirán los ojillos a partir del día 7 los oídos ahí ya está ya está miren 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 fíjaros fíjaros ya está chupando es que tiene las patitas arrugadas todavía o sea es como hay animalito el instinto es curioso ver las patitas las tierras que las tienen las yemitas y los deditos hay el instinto lo que hace qué barbaridad cómo hay gente que puede hacer esto son barbaridades que se hacen meterlos en una bolsa de plástico y dejarlos claro pero de hecho eso es por las camadas no deseadas por el hecho de no tener de no tener a los animales controlados de no tener a los animales esterilizados de en el fondo de no tener responsabilidad sobre nada y esto hace que bueno pues que ocurran estas cosas que al final estos perros podían llegar a ser otra vez abandonados y esto es un un círculo que nunca acaba mientras que no se tome pues en en serio todo esto sobre todo lo que es la creación de un carnet de identidad cadino igual que las motos identifican igual que las personas estamos identificadas los perros también están identificados ya puedes chupar que de ahí no vas a sacar nada pobre dejarle aquí que me está dando muchísima pena queremos denunciar evidentemente la crueldad que puede tener una persona que tiene un animal y es capaz de hacer algo así meterlos en una bolsa de basura cerrar la bolsa de basura y esperar a que el camión de la basura venga y los mate y eso es eso es muy cruel y sobre todo que es una es una tradición llamamos la tradición por decirle algo que no que se lleva desde hace muchos años lo de la bolsa de plástico y ahogarlos o sea es algo que a mí de pequeñito me lo contaban y no me lo creía pero se sigue produciendo por desgracia o sea que bueno son 11 decirle a la persona que no lo ha conseguido no lo ha conseguido mira y que vais a hacer todo lo posible para sacar adelante a estos 11 cachorros que de momento no se pueden dar en adopción pero seguro que la gente se va a interesar hasta que se desteten bueno hemos conocido esta terrible historia el abandono de estos 11 cachorritos pero Ruth y Patricia también nos han traído otros perros con otras historias también y en esta ocasión tampoco fáciles pues no tampoco este es Odín Odín tiene un par de años tres años tampoco lo sabríamos decir con certeza tiene lleva un año en el centro tampoco lo entendemos porque es un animal la verdad que es bastante bastante bello pero tiene un ladrido muy agudo y creemos que es lo que suele asustar Odín fue encontrado por los alrededores de Peñaflor pero con una característica y es que tiene chip de Barcelona algo muy raro chip de Barcelona chip de Barcelona pero y muy raro porque han venido con él en un coche y lo han dejado puede ser que vinieran de vacaciones y que en un momento la puerta del coche se abriera o eso o que ha podido ser donado regalado o llámenlo que quieras a alguien de por aquí y el perro procedía de Barcelona porque hay que decir que cuando uno tiene un perro y cambia de propietario hay que cambiar el chip y si cambias de comunidad también eso es muy importante porque si no tú imagínate que yo ahora mismo este perro me lo llevo me lo llevo vamos a poner el caso a Madrid bien este perro seguirá teniendo el chip de Barcelona lo cual pero es decir el responsable será el dueño de Barcelona si no se cambia se ha comunicado supongo al dueño de Barcelona y no se le ha localizado está un poco cariñoso tiene ganas de darte besitos te está mirando ahí con una pero como ya ha pasado tanto tiempo yo creo que aquí no pero la ley te puede pasados del tiempo es decir el responsable es a quien está el chip si pero si no se le localiza el propietario pero es el propietario es localizable a nivel de la Guardia Civil vamos tiene mucha tendencia a desaparecer los chips que encontrar si los quitan también vamos a conocer también la historia del perro que nos trae Patricia lleva de los que más tiempo en Peñaflor es uno de los veteranos el pobre lleva un añito y cuatro meses allí tendrá pues dos años y medio es un perro como veis muy tranquilo es muy obediente se lleva muy bien con la correa es del tamaño se supone ideal para un piso como es medianito se lleva muy bien pues también con los niños con otros perros la verdad es que al igual que Odín pues no entendemos porque nadie lo ha adoptado todavía porque como veis es un perro muy tranquilo muy cariñoso en cuanto te conoce pues ya está buscando una caricia y es muy buenézico ya lo veis así que a ver si encuentran una familia los dos que se lo merecen es lo que intentamos aquí cada semana la verdad es que tranquilo tranquilo ni se está inmutando y en este caso lo que tiene unas ganas es de jugar yo entiendo ¿no? sí es que Odín es muy cariñoso y juguetón ¿no? se le ve así sí son dos perros uno más activo él es más seguro de sí mismo el otro es más tranquilote pero bueno bueno ahí estamos viendo el teléfono del programa 981 8781 pues algún espectador está interesado y quiere hacerse cargo con la máxima responsabilidad de estos dos perros que nos han traído recordando también que están estos 11 cachorros que van a luchar por sacarlos adelante y que en breve también pues se podrán dar en adopción chicas muchísimas gracias y ojalá que podamos ayudar y que esto no se vuelva a repetir gracias gracias bueno Nacho muchísimas gracias de verdad te has quedado ensimismado mirándolo te has quedado con los pequeños me da pena por decir bueno Nacho y a todos les voy a contar una historia muy importante muy grande el pasado 13 de mayo recibimos en este programa a una gimnasta aragonesa en aquel momento teníamos que darle la enhorabuena porque era campeona de aragón de gimnasia rítmica pues bien hoy vuelve a estar con nosotros por un motivo todavía más importante y más especial sigue creciendo como campeona así que vamos a darle la enhorabuena un aplauso muy grande Esther Cogo bienvenida amiga ¿cómo estamos? bien bueno yo decía que Esther vino el día 13 de mayo porque era campeona de aragón de gimnasia rítmica y hoy la recibimos aquí porque acaba de recibir la distinción como campeona de España de gimnasia rítmica un aplauso para ella enhorabuena gracias bueno acabas de ganar el campeonato en Valladolid ¿verdad? en la especialidad de mazas mazas ¿cómo te sientes? pues no sé me siento afortunada ¿sí? ¿contenta? sí es que es muchísimo trabajo el que llevas detrás bueno y parte del trabajo se lo debemos a la persona que tenemos al lado parte de este éxito que es María Jesús García que es directora técnica del club escuela gimnasia rítmica de Zaragoza que yo supongo que también muy satisfecha pues sí la verdad es que estoy muy satisfecha porque como bien has dicho detrás de una medalla como esta hay muchísimo trabajo una gran planificación muchas cualidades la cabeza bien puesta mucha disciplina mucha exigencia mucha ilusión o sea que los éxitos son de ellos pero también son tuyos obviamente esta es la medalla que tú estás tendiendo en la mano que es la que nos hace sentir a todos tan orgullosos y aquí hay una cantidad de trabajo importantísimo pero en el caso de Esther por ejemplo tú Esther empezaste con cuatro añitos sí sí y empezaste como otros muchos niños que están hoy haciendo gimnasia rítmica muchas niñas en clases extraescolares ¿sí? sí en el colegio así que en principio fue para probar y aquello te fue gustando y ya no has parado de crecer nunca ¿verdad? sí y de trabajar ¿cuántas horas de trabajo al día? pues son cinco días a la semana cuatro horas diarias cinco días a la semana cuatro horas diarias claro así da el resultado y los fines de semana libres no los fines de semana también sí y Esther ¿a ti no te apetece irte por ahí con tus amigas por ejemplo a jugar? ¿tú prefieres quedarte entrenando o las dos cosas las puedes hacer? hombre se pueden hacer las dos cosas el tiempo le da para todo se organiza les da para todo se organiza se organiza bueno tenemos esta medalla antes teníamos la de Aragón ahora tenemos la de España ¿cuándo vamos a tener una de unas olimpiadas? no sé no sé pero ¿sigues soñando con llegar más lejos? hombre sí tú sí ¿y tu entrenadora? hombre siempre hay que soñar ¿sí? ¿cuál es el siguiente objetivo? pues no sé dentro de poco tengo una concentración en León con la Federación Española y no sé pues a seguir acumulando éxitos ¿no? y oye una pregunta María Jesús ¿tenemos aquí cantera? ¿tenemos futuro en la gimnasia rítmica? sí sí a ver cuesta mucho trabajo sí materia prima hay faltan los medios entonces bueno en mi caso el Club Escuela de la Gimnasia Rítmica de Zaragoza pues hace un esfuerzo importante por poder sacar adelante a las gimnastas sí pero bueno falta otro tipo de apoyos hay que trabajar mucho en todos los sentidos y ahora mismo ¿verdad? los medios están muy complicados de cualquier modo María Jesús García muchísimas gracias y enhorabuena y Esther Cobo enhorabuena y además nos vas a hacer una pequeña demostración de lo que eres capaz de hacer ¿vale? te voy a coger el micro porque igual me lo lanzas para arriba y me haces algo raro y son muy caros venga nos retiramos con todos ustedes Esther Cobo que tal vez me haces algo que me haces de la mujer ¡Gracias! 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 Bueno, pues así con toda una campeona nos vamos, pero les dejamos con nuestros compañeros de Aragón en Abierto que tienen un montón de historias preparadas. Alba Jimeno, buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes, chicos. Bueno, historias y fiestas, porque comenzamos un programa cargado de fiestas. Tenemos tarde de vacas en Illueca en directo y también vamos a ver cómo ha transcurrido la procesión por Santa Orosia, la patrona de Jaca. Vamos a presumir de ternera, lo haremos desde Binefar, y vamos a conocer a lo largo de nuestro programa varios emprendedores con mucho talento aragonés. Os invito a que os quedéis un día más. Enseguida comenzamos. Aceptamos la invitación. Nos quedamos contigo. Gracias, Alba. Buenas tardes. Y gracias también a ustedes por habernos seguido. Mañana volvemos, ¿eh? Un beso. Que disfruten de lo que queda de día. Hasta mañana. Aplausos. Cuando desguazas un horno hay piezas que no se pueden volver a utilizar para otro horno. Entonces lo que hacemos...